Música 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 Ya timo, gándale pues Ya gándale 1 vs 1 4 Eso ¿No estabas jugando Minecraft? Pensé que era Minecraft Perdiste No Que de segundo Te recuerdas No Que perdiste como siempre porque eres un tonto Ay Los pavitos Oye me das un abrazo mora Si te doy un abrazo pero no me pidas más Aaaaaa Abracho Pimo cálmate por favor Por favor Gracias Oye Oye ¿Qué? 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 No ¿Qué? ¿Dime? ¿Y si haces un video? ¿Y si improvisas? ¿Y si improvisas? ¿Tú qué sabes improvisar mora? Ahí te va No sé Yo soy Bebé mora Y Vengo aquí A divertirte Divertirte Y aquí estamos Improvisando Para que tú Le dejes like Así que si te estás divirtiendo Ya no te maravilloso Ya caete Anda ¿Y si tú me haces a mí? Pum 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 Yeah Está muy inspirante la pista Pum 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 ¿Qué te pasa tonto? Oh El viento me estaba llevando mora Oh Lo que pasa ¡Ay! Ya te salvo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, por favor No, por favor No, 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 por favor ¿Qué pasó? Era nada más Era nada más Era nada más para que tengas espacio y no te ahogue Mira, ¿ves? quitamos esto y esta oye mara hay comida quiero comer comita mi modo que comas cosas tienes que comer comita no yo como pasto como una vaca hola hablando de vita hola escucho vita escucho vita me tapo la vida no yo no lo escucho yo no lo escucho mira por aca si pero rompele solo ya 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 hola vita ay no vita son ladrones que hacen en mi casa como entraron ahora es tu novia y por eso entramos porque ella tiene la llave yo no soy no es mi novia mi novia no entra en mi casa a tu permiso pero que no me dices que tienes un corazón tonto soy super fuerte lo maté nooo que te parece que tienes una pareja super fuerte tu puño es muy fuerte eso de que lo mataste tan fuerte que ahora no va a poder mas o menos no 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 ¿Lo viste? ¿Por qué estabas poseído? Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡No lo veo! ¡Aquí! ¡Al frente tuyo! ¡Ah, ya te vi! ¡Hola! ¿Me das un abrazo? Míralo, no puedes ni caminar. ¿No te puedes mover? ¡No! ¡Es que es loco! Tú sí puedes moverte, Victor. ¡No me pegué! ¡No me pegué! ¡Ya aparecí! ¡Pero sí! ¡Al fin! ¡Me pegó eso! ¡Al fin! ¡Tiene hacks! ¡Hay que matarlo! ¡No! 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 ¡Espera! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Pobrecito! Lo vas a matar y ya no lo va a volver a revivir. ¡Y dándolo! ¡No! ¡Le vas a dar lo mismo que te dio a ti la vez pasada, Vitalag! ¡Vitalagr! ¡Wow! ¡Vitalagr! ¡Vitalagr! ¡Vitalag! 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 ¿Qué? ¡Vitalag! ¡Vitalag! ¡No! ¿Sabes por qué me pasa eso? ¡Porque este ser final me anda mal! ¡Es culpa de Tim! ¡Colpa de Tim! ¡Mira! ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¡Ya no tengo la! ¡Para! ¡Ya no tengo la! ¡Para si lo estoy viendo con la! ¡No! 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 ¡Ya no tengo la! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! 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 Esto es una normalidad Los quiero mucho ¿Tú eres un tanto? ¿Ya dónde está bien? ¡Sí! ¡Ya todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo está bien! ¡Vamos! ¡Vamos ya para allá! ¡Vamos a la obra! ¡A dónde vamos? ¡Al colegio! ¿A qué vamos a ir al colegio, tonto? ¿A qué quieren ir al colegio para los tontos? ¡O estuyan! Ay, me dio lag ¡Ay, no, por eso! ¡Sentí lag! ¡Mora, ya pasó! ¡Mora, mora, mora! ¡Pasa, operation! ¡Mora, operation! ¿Eso qué fue? ¡No! ¡No, menos malo! ¡Estoy sintiendo lag! ¡Estoy sintiendo lag! ¡Mora, mora, mora, mora! ¿Qué pasó? ¿Cómo lag? ¿Estás bien? ¡Esa es perfecta! ¡No! ¿Pero cómo disparás eso? Porque lo estoy disparando por disparar ¡No, no, no! A ver, tiene... ¡Pero me cayó uno! ¡Pero no! A ver, Vita, quédate quieto ¡Vita! Vita, quédate quieto ¡Pero tengo miedo de que me pegues! ¡No te voy a pegar! ¡Ay, no, dale, dale, dale! ¡Uh! ¡Ah! ¡Huello! ¡Boom! ¡Vita, boom! ¡Ay, tiene ganado! ¡Vita, boom! ¡Oigan! ¡Chicos! ¿Están escuchando la alarma? ¡Vita! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡La alarma, la alarma, la alarma! ¡La alarma! ¡Vita, vamos! ¡Venga, todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Vita, Tabor, está lag, corres, Vita lag ¡Apúrate, Timo! ¡Apúrate, Vita! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Ahora no tengo lag! ¡Vamos, vamos! ¡Cuando Timo tiene lag, yo no tengo! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Alguien me pasa un encendedor! ¡Alguien me pasa un encendedor! ¡Vamos! ¿Un encendedor? ¡Sí, por favor! ¡Sí, me comí el que tenía! ¡No sé! ¡Cómo te vas a comer el encendedor! ¡Comiendo! ¡Ay, mira! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es terrorismo del bueno! ¡Esto ya se volvió con suave! ¿Pero qué sentido tiene hacer esto? ¿Pero cuál es el sentido? ¿Pero cuál es el sentido? Nunca tiene sentido, pero lo bueno es que... ¡Que... ¡Bum! ¡Casa de Milo! ¡Bum, bum, bum! ¡Usted es de América! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Mira cómo queda ahorita! ¡Vaya, vaya! ¡Perfecto! ¡Bueno, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, Elena! ¡Maniobra! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¿Qué pasó, soldado? ¿Por qué estás ahí? ¡Cuéntame! Es que... abajo... Estaban cavando la cañería y... ¡Ajá! Y se cayó el piso, ¿saben? ¡Ajá! ¿Por qué así? Se cañó el piso ¿Qué ha pasado, soldado, por favor? ¿Qué pasó? Pero... Pero se cañó el piso y hace frío Ya, no te preocupes Pero yo te ayudo, te pongo aquí un trocito Mira, ahí está Ahora sí, ¿qué pasó? Muchas gracias, bueno, escuchen Hay un enemigo todopoderoso del mundo Kri-Fastast ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, del mundo Kri-Fastast Y dicen Dicen que es muy, muy, muy ¡Ya, Timo, por favor! Vas a hacer que el soldado se ría también No me aguanto Sí, dicen que es inmortal Muy inmortal, así que no sé cómo avance para ganarle Hasta luego Gracias ¡Ya caigan, Timo! ¡No, no, 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 no ¡No! ¡No! ¡Timo, revive, por favor! ¿Dónde estás, Timo? ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Yo estoy por ahí! ¡Por ahí! ¡Ven, por favor! ¡Por favor! ¡No voy, por favor! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Míralo! ¡Está conseguido! ¡Está conseguido! ¡Ven, papá! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Me he pegado, me he pegado! ¡Ay, lo loco! ¡Atravesó! ¡No, no, no, no! ¡Mejor no, mejor no! ¡No, no! ¡Qué haces! ¡Ya, Timo! ¡Despierta! ¡Estás conseguido! ¡Lidi, eso hago! ¡Ya estoy despertando, Lidi! ¡Ay, pobrecita! ¡Ya voy, ya voy! ¡Timo, por favor! ¡Ya estoy llegando! ¡Espera que era! ¡Timo, por favor! ¡Me voy al baño! ¡No! ¡Tenemos que derrotar! ¡Oye! ¿Qué? ¿Ya estás? ¡Tenemos que pelear! ¡Vamos! ¡Corren! ¡Corren! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Corren! 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 ¡Estoy corriendo! ¡Timo! ¡Mora! ¡Espérame para que me den la mano, por favor! ¡Timo! ¡He volvido! ¡Apúrate, Vita! ¡No os van a... ¡Hola! ¡Ave! 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 ¡Suscríbete! ¡Viva el señor de la bolsa! ¡Ah! ¡Hola! ¡Timo, apúrate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Muera el plantel vivo! ¡Vamos sin él! ¡Corren! ¡Vamos sin él! ¡Vamos sin él! ¡No! ¡Dejémoslo morir ahí en su camino! ¡Pero si es que... ¡Déjalo! ¡Y déjalo morir ahí! ¡Ya! ¡Ya se acabe! ¡Dive! ¡Ahí está! ¡A dónde estás! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos Vita! ¡Destruyámoslo! ¡Vamos! ¡Destruyámoslo! ¡Es un monstruo! ¡Acércate! ¡No! ¡Pero no! ¡Apérate! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No lo que es! ¿Qué pasó? ¡Te ha matado! ¡Me ha matado! ¡Que no he explotado por...! ¡Mulu! ¡¿Qué?! ¡Te ha reventado toda la cara de mi niña?! ¡Se vaya! ¡Espera! ¡Voy a peñar yo! ¡Voy a peñar yo! ¡A ver! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? ¿Vita? Me ha matado No podemos derrotarlo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Me parece que... ¿Qué? Tenemos que sacar el plan B ¡No, no, no, no! Si así es eso, derrumbas todo ¿Qué podremos hacer? ¡Superman! ¡Holo! Y vengo a salvarles la vida Tiene una voz muy parecida ¿Por qué se me hace un poco conocido? Sí ¡Me vengo a salvarles la vida! La voz no tiene muy parecida Bueno, me convenció ¡Dale! ¡Vamos a salir del mundo, amigos! ¡Mamys! ¡Pero pégale con algo y con la mano, no lo matas! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, pégale, pégale! ¡Mátalo! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo ya! ¡Súpermano lo toqué! ¡Hola! ¡Mátalo! ¿Dónde quedó? ¡Está! ¡En el infinito y más allá! ¡Eso lo hice por la hier! ¡Eso lo hice por la hier, no tú! ¡Oh! ¡Dinamita, dinamita! ¡Flash, flash! ¡Eres un supermano un poco tonto! ¡Sí! ¡Un poco no, mucho! ¡De hecho, ahorita! ¡Sí! ¡Súpermano lo toqué! ¡Súpermano lo toqué! ¡Súpermano lo toqué! ¡Hola! ¡Y bueno! ¡Ya te puedes ir! ¡Me vamos a darles! ¡Ya, vete! ¡Me voy! ¡Al infinito y más allá! ¡No! ¡No! ¡Woo!